Nadie se salva. El congresista aprista y expresidente del Consejo de Ministros, Javier Velázquez, que es que fue asaltado en plena madrugada en la vía de evitamiento, mientras se dirigía al aeropuerto internacional Jorge Chávez a bordo de su camioneta. Tenía un vuelo a Chiclayo. Este parte policial obtenido por América Noticias da cuenta detallada de los hechos. Esta es la curva donde fue asaltada la camioneta del congresista aprista Javier Velázquez, que es que al parecer los delincuentes pusieron una especie de tachuelas en la vía de evitamiento y obligaron a su chofer a cuadrarse en este lugar. En ese momento ellos fueron asaltados. Según el documento, fueron ocho los maleantes que se abalanzaron sobre el vehículo, golpearon y forcejearon con el chofer del parlamentario, identificado como Juan Luis Llontop Gilela. Lograron llevarse un fino reloj, un maletín que contenía una laptop, varias tarjetas de crédito, siete celulares, tres de los cuales le pertenecían al Congreso y mil seiscientos nuevos soles. Los zampones tenían armas de fuego. Según el parte, para quitarle sus pertenencias, los delincuentes le cortaron el brazo izquierdo al chofer con una botella de vidrio. Una vecina del lugar fue testigo. Asegura que llamó insistentemente al ciento cinco, pero no le hicieron caso. El hecho se produjo en el kilómetro tres y medio de la vía de evitamiento. Por esta zona los delincuentes suelen robar bajo esa modalidad. Algunas veces colocan púas y otras piedras medianas. Esto obliga a los choferes a parar, así son despojados de sus pertenencias. Eso siempre, eso de la madrugada, tres de la mañana, a veces pone el clavo con curva y la curva. El carro avanza y revienta la llanta y para hacia abajo. La curva, en el día de la vacuna, ahí para. Los efectivos del adirinco y robos lograron capturar a dos integrantes de la banda. Montaron un operativo y trascendió que habría recuperado algunas de las cosas del parlamentario aprista. Quien prefirió guardar silencio sobre lo ocurrido, ya que está abocado a participar en reuniones internas del APRA de cara a la elección de la plancha presidencial.